La información de último momento acaba de ser confirmada por el gobierno provincial a través de su cuenta de Twitter. A las 11 de la mañana se van a anunciar las nuevas medidas restrictivas. Esta es información de último momento que acaba de confirmar la provincia a través de la cuenta de Twitter. 11 de la mañana oficialmente las nuevas restricciones. Pero lo decíamos, se viene una etapa de cambios debido a la presión sobre el sistema sanitario en toda la provincia de Córdoba. En principio, lo que suponíamos, las escuelas vuelven totalmente a la virtualidad y los comercios van a permanecer abiertos. Claro, esas son más o menos las medidas. Bueno, como vos decías, se van a conocer en un ratito, pero por lo que se conoce hasta el momento, la virtualidad era uno de los más pedidos y se entiende, por supuesto. Y los comercios, que la gente está tan preocupada porque se han cerrado tantos. Pero claro, hay muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con todas las otras actividades? Hay muchas dudas que se van a evacuar en el día de hoy. Claro, porque ahí sí tenemos los gimnasios, las peluquerías, los profesionales. Claro, todas las esteticitas también. Los albañiles que nos planteaban. No puedo estar una semana más sin trabajar. Y en el medio, la situación de la salud tan complicada, tan difícil. Vamos a ver los datos, Mechi, del coronavirus en Río Cuarto y en el país. Total de casos acumulados, 17.486. El total de casos del día 187 y las altas, 15.394. Operativo identificar, atente, atente. Hoy a las 10 y media de la mañana en Fray 40 al 217, vecinal Las Ferias. Esto va a ser hasta las 13. Y a las 3 y media de la tarde se va a realizar un operativo de identificar joven en la plazoleta de los docentes universitarios que está en Venezuela y Florencio Sánchez. Venezuela y Florencio Sánchez de 15.30 a 18.30. Bueno, ¿qué pasó en Córdoba? A ver, vamos a repasar. 48 muertes y 5.145 contagios nuevos en 24 horas. En el país, 32.291 nuevos casos y 553 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Según las cifras del reporte vespertino, ya son 3.884.447 los casos confirmados en la Argentina. Y el total de muertos elevó a 79.873.